Y vamos a bailar para ti desde el año 1993 Te canta Jonathan y sus ceglados Cintura, cadera, cintura, cadera, su meneo Cogenita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! Y así vamos avanzando por la ruta del éxito Como dicen, palmas arriba, las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas ¡Eso! Pasito por aquí, pasito por allá ¡Móvete! Cintura, cadera, cintura, cadera Peneo, peneo, peneo ¡Eso! Quisiera tenerlas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver ¡Eso va para ti! ¡Jujeñita! ¡Jujeñita de mi amor! ¡Para ti! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! 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 ¡Rico, rico, papay! ¡Rico sabor! ¡Ey! Quisiera tenerlas para volar a tu lado Y ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla No pierdo la esperanza de volver Y si nos vamos, para ti Desde SBR Studios En Molina Chile Te canta El sabor tropical De Jonathan Y sus ceclados El original ¡Ey! 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 ¡Ey!